¿Por qué me tratas así? No entiendo, ¿por qué me miras así? No estoy muerto, ¿por qué siempre preguntas si seré capaz? Los tiempos están cambiando, hace rato que seguimos luchando No soy un extraterrestre, soy tu amigo aquí presente Algo en vos tiene que cambiar Tu imprecisión de confiar en los demás Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad Que nosotros también podemos y queremos progresar Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad Somos personas con discapacidad ¿Por qué me tratas así? No entiendo, ¿por qué me miras así? No estoy muerto Porque siempre preguntas si seré capaz Los tiempos están cambiando, hace rato que seguimos luchando No soy un extraterrestre, soy tu amigo aquí presente Algo en vos tiene que cambiar Tu imprecisión de confiar en los demás Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad Que nosotros también podemos y queremos progresar Piensa siempre en igualdad, piensa siempre en igualdad Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad Somos personas con discapacidad Piensa en igualdad, la oportunidad Que nosotros también podemos y queremos progresar Piensa siempre en igualdad, piensa siempre en igualdad Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad Que nosotros también podemos y queremos progresar